Hola, soy Edison Jair Hurtado Cárdenas, estudio de Derecho en el Politécnico Gran Colombiano, sede de Medellín. Quise estudiar en esta universidad gracias a que hay policías que ya han estudiado acá, ya se han fortalecido, ya se han graduado, entonces el voz a voz. Cuando empecé a buscar esta formación, pude contactarme con varios compañeros que ya lo habían hecho y me incentivaron a que viniera al Poli. Y una vez llegué a las instalaciones del Poli, todo el personal que trabaja acá, que está preso a colaborarnos, siempre me habrían dado su colaboración para que yo me sienta cómodo. El Poli cuenta actualmente con toda la accesibilidad y siempre están ahí presos, siempre están ahí presos para colaborarte, para que usted se sienta cómodo, para que usted no tenga ninguna dificultad. Doy gracias al Politécnico Gran Colombiano, sede de Medellín, por esos 10 años que está cumpliendo. Son 10 años que ha venido fortaleciendo, que se ha venido formando a diferentes personas. A la Policía Nacional, el Politécnico cuenta con un apoyo, con un convenio con la Policía Nacional para que los policías vengan, se fortalecen, se formen. Las personas en condición de discapacidad, sean en silla de ruedas, sean en bastón, sean videntes. En cualquier condición, el Poli siempre está abierto para que nos formemos como personas.